Antorcha TV, periodismo crítico. Ante cientos de plenistas agremiados al movimiento antorchista, se realizó la conferencia titulada Educación y organización, tareas fundamentales para el movimiento antorchista, impartida por Janet García Cruz, dirigente regional del movimiento antorchista en Córdoba. Esta plática se llevó a cabo en las instalaciones del gimnasio de usos múltiples Aquiles Córdoba Morán de la Reserva Territorial. García Cruz dijo que Antorcha es una organización de gente decidida y valiente, que no se doblega ante las amenazas y es por eso que el miedo de los poderosos es que Antorcha les quite el poder, por lo que se debe preparar la defensa de la organización. Que el pueblo es inteligente, que el pueblo se puede educar y que queremos antorchistas valientes, combativos, agredidos. ¿Para qué? Pues para que no nos dividan, para que no quieran hacer lo que luego han venido queriendo hacer con el movimiento antorchista. Señaló que el movimiento antorchista es el camino correcto, pues es la única organización que trabaja y lucha por mejorar las condiciones de vida de las familias humildes, contrario a lo que los partidos políticos hacen, que no se preocupan por acabar con la pobreza en México, sino por llenar sus bolsillos sin importar que los mexicanos vivan en la miseria. Dijo que existen investigadores independientes que sostienen que la pobreza en México alcanza a casi 100 millones de personas, de 131 millones que somos. En Veracruz, más del 62% de la población vive en pobreza. Que México es la catorciada economía del mundo, es decir, que en México hay riquezas. A nivel mundial somos la catorciada economía, pero ahora nos preguntamos por qué tanta pobreza, por qué hay 90 millones de pobres y muchos de ellos viven en pobreza extrema, por qué esa desigualdad. Por lo anterior, la dirigente antorchista sostuvo que los plenistas son pieza fundamental en esta lucha, pues mediante ellos se puede educar, organizar y politizar a la población, para hacer conciencia de que solo organizados y luchando se puede lograr la transformación de la sociedad que tanto se requiere. El evento concluyó con un emotivo acto cultural, presentado por la compañía de artes Olín Yolistli, sin dejar a un lado el ya tradicional y distinguido itnoantorchista. Con información de Indra Yunuen, informó para Antorcha TV, desde Veracruz, Itzel Miranda.